Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos una mascarilla de aguacate y miel para que tengas un cutis de porcelana. Los mejores tratamientos de belleza los tenemos a nuestro alcance, específicamente en nuestras cocinas. Con esta sorprendente mascarilla de aguacate y miel, te garantizamos que dejará la piel de tu rostro suave, tersa y luminosa. Esta es una mascarilla bien fácil de preparar y tiene por ventaja que no posee ningún elemento químico que irrite, maltrate o simplemente dañe tu piel. Todo lo contrario, este tratamiento natural te proporcionará la hidratación necesaria para que puedas tener un rostro luminoso y joven. Para realizar esta mascarilla necesitamos los siguientes ingredientes. Aguacate y miel El aguacate embellece naturalmente la piel del rostro porque es riquísimo en ácido fólico y además contiene vitaminas como la A y la E. La miel por su parte contiene también vitaminas y minerales y es rica en aminoácidos y enzimas que surten un efecto alisador en la piel. Para prepararlo debemos colocar en un tazón un aguacate maduro y con la ayuda de un tenedor hacer un puré al que luego vas a agregarle dos cucharadas de miel. Mezclar todo muy bien y luego aplicar directamente sobre la piel del rostro. Antes de su aplicación debes tener limpio el rostro, es decir, libre de maquillaje y lociones para que los ingredientes puedan ser absorbidos. Esta mascarilla la debes dejar actuar por 20 minutos. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.